Hola, mi nombre es Elisa Banegas. Durante las próximas 13 semanas estaremos leyendo una parte del libro Libre de Laureen Carey. Libre es un complemento del libro para adultos The Price of a Child de la selección para One Book, One Norriston. Introducción. Escribí estas historias porque son casos de prueba de la libertad estadounidense y que afectan profundamente a las historias humanas sobre la lucha. Son historias que quería que mis hijos supieran y que quería conocer yo mismo de niño. La esclavitud no era un elemento estándar del plan de estudio como indios y peregrinos, en cuyo honor hicimos sombreros para usar en casa a la hora de la despedida. Dos filas, niños y niñas, hagan fila, nadie se mueve hasta que tengamos silencio. Pero la libertad era parte del plan de estudios. Y la historia de los africanos en Estados Unidos corriendo hacia la libertad y caminando, enviándose correos, montando, polizones, remar y navegar. Nos dice cuán desesperadamente el espíritu humano anhela la libertad, así como el dominio sobre los demás. En algún momento de segundo grado tocamos el tema. El momento que tengo grabado en mi memoria se destaca tan claramente como el resto de las imágenes de proyección de diapositivas del año. La radio en el mostrador anunciando que el presidente Kennedy había sido asesinado. Mi amigo Marión, de pie en la parte de atrás de la sala para el castigo de los brazos extendidos hasta que le dolieron. El tenue e imborrable olor a aceite de bergamota y orina que se adhería a la silla de la chica propensa a los accidentes que estaba sentada frente a mí. Quería saber más sobre los negros esclavizados. ¿Cómo vivían? ¿Qué fue lo que comieron? ¿Qué pasó cuando se negaron a trabajar? ¿Intentaron escapar? ¿Qué pasó con los niños? ¿Quién vendió? ¿Quién venció a quién? ¿Cómo fue? ¿Cómo terminó? La cultura popular había sembrado imágenes de lo que el viento se llevó en mi cabeza. Ahora quería datos escolares adecuados para educar mi imaginación, que era delgada e inútil sobre estos antepasados. Pero no había ningún hecho. Nuestro maestro nos dijo eso. Casi ninguno en absoluto. El problema era que la esclavitud había sucedido muy lejos en el sur, que la mayoría de los negros eran analfabetos y que habían dejado muy pocos registros. Era como tener parientes que no habían pagado el alquiler y habían sido desalojados de la historia. Ahora no pudimos encontrarlos sin dirección de reenvío sin teléfono. Una docena de años más tarde, en la Universidad de Pensilvania, el profesor Houston A. Baker Jr. citó las notas sobre el estado de Virginia de Thomas Jefferson y nos desafió a los estudiantes a encontrar mejores historias para nosotros que las que habíamos heredado. Jefferson sabía, dijo, que si los negros recordaban las heridas de Estados Unidos, nunca vivirían en paz con sus vecinos blancos. Nuestra cultura se confabula en el olvido. Ayuda a mantener la paz. Pero existen registros, por supuesto, y narraciones en primera persona, y relatos de testigos presenciales. Hay mapas y cartas y cuentas y listas, daguerrotipos, bocetos, objetos materiales, bellamente reproducidos en el impresionante libro Lest I Forget. En mi ciudad natal, Filadelfia, casi todos los involucrados dejaron registros. Filadelfia albergó a una de las poblaciones negras libres más grandes de los Estados Unidos en los años anteriores a la guerra. Fue el hogar de los notorios cuaqueros encargados de llevar registros y del infatigable William Steele, copresidente del Comité de Vigilancia del Comité de Pensilvania para la Abolición de la Esclavitud. De todos los libros que descubrí mientras escribía El Precio de un Niño, el que mostró de manera más brillante la desesperada insistencia de los fugitivos, la diversidad de sus métodos y el tamaño de la comunidad que los apoyó, fue The Underground Railroad, autoeditado en 1872 por William Steele. Estos escapes eran tan convincentes que comencé a contárselos a mis propios hijos, incluida la historia de Jane Johnson, en la que ya se basa El Precio de un Niño, como parte del programa One Book, One Filadelfia del 2003. Esta historia se presentó en el sitio web de la Biblioteca Gratuita de Filadelfia y se publicó en la revista dominical The Philadelphia Inquirer. Para los niños pequeños y los adultos principiantes pudieran leer la historia de Jane Johnson mientras el resto de la ciudad leyó El Precio de un Niño. Quería que mis hijas supieran más de lo que les enseñaban en sus escuelas y quería que aprendieran sobre la esclavitud, no de un observador ficticio, sino de las mismas personas que arriesgaron sus vidas y sacrificaron la familia, la seguridad y la salud sean libres. Algunas veces, a lo largo de los años, mi esposo y yo visitamos las aulas de nuestras hijas, no solo para contar las historias, sino también para guiar a los niños a representarlas en animadas improvisaciones a las que los niños aportaron su propia inventiva y corazones abiertos. Elegí historias con finales en su mayoría exitosos y pasajes no demasiado intensos, un equilibrio entre hombres y mujeres y una variedad de estrategias de escape que usan ingenio, coraje, pura fuerza física, voluntad, astucia y una esperanza escandalosa. Permiten que nuestras mentes del siglo XXI imaginen activamente la vida interior de las personas esclavizadas y nos pongan en su lugar, no con vergüenza, sino con compasión y respeto. Cuando escribo las historias para enviarlas a casa para que padres e hijos puedan leerlas juntas, me di cuenta de que quería encontrar un lenguaje que fuera simple y convincente, capaz de contener un significado complejo, además de satisfacer al lector más maduro de cual nivel de alfabetización. Esta colección es el resultado de ese proyecto. Comienza con la asombrosa historia de la fuga que llevó al propio hermano de William, Peter Steele, nacido esclavo a la puerta de William Steele, debido a que William conocía de primera mano el dolor de la separación de la familia y la alegría del reencuentro. Decidió hacer un seguimiento de todos los escapes que pudo. Las otras historias son aquellas que crean cintas en bucle en la imaginación. Una joven embarazada enviada al norte en una caja, una niña que se viste como un niño para evitar ser detectada, un hombre montando a caballo media milla a través del agitado río Potomac. Con respecto a la precisión histórica, he usado los mismos principios que usé en mi libro para adultos para escribir estas historias. Es decir, no he inventado ninguna acción para las personas muy reales descritas aquí. Todo lo que hacen o dicen es lo que William Steele registró. Cosas que él mismo vio, el testimonio o las cartas de los participantes o los relatos de los periódicos. He tratado de contar las historias con una claridad resonante, evitando la práctica irrespetuosa de insertar pensamientos en la cabeza de los personajes. Para mí y mis hijos, estos son textos que enseñan liberación. Nos acercan a los últimos actos de resistencia, donde los individuos superan su propio miedo y las fallas de la visión política de su país. No debe haber disminución del hecho de la esclavitud aquí, ni pavalún o condescendencia. Cuando las personas pasan a la clandestinidad, deben enfrentarse a su propio terror, así como a las trampas que les tienden sus compañeros. Vamos con esta gente dentro de la caja, debajo del saco de arpillería, en la silla de montar, agarrados de la crin del caballo mientras nos lanzamos por el río helado. Conocemos la carga de la esclavitud porque vemos la desesperada insistencia de escapar de ella. Estos fugitivos, corriendo por su propia libertad, se convirtieron en una importante fuerza económica y política en la historia anterior a la guerra. En su momento, decenas de miles de revueltas individuales fueron silenciadas y encubiertas. Al contar estas historias ahora, honramos el costo extravagante que pagaron estas personas para enmendar nuestra democracia. Y al prestar atención a cómo estos estadounidenses lograron salir de la nada, instruimos a nuestros hijos y a nosotros mismos en la acción política y la desesperanza. Capítulo 1 William y Peter Steele William Steele escribió un libro sobre el ferrocarril subterráneo. Eso se debe a que su propia familia luchó mucho por la libertad. Su padre, Levine Steele, trabajaba de noche después de trabajar todo el día para su amo para ganar suficiente dinero para librarse de la esclavitud en Maryland. Los Steele solo podían ganar lo suficiente para comprar la parte de Levine, por lo que tuvo que dejar a su familia, una esposa y cuatro hijos. Planeaba establecerse en el norte y luego volver por ellos, pero su esposa, Sidney, no esperó. En cambio, se escapó con los cuatro niños. Después de todo, Levine había tenido éxito y Sidney pensó que ella también podría lograrlo. Pero una madre fugitiva con cuatro hijos solo podía correr tan rápido. Y el grupo familiar distintivo podría ser reconocido por cualquiera que pudiera leer los periódicos. Fueron capturados y devueltos. La próxima vez que Sidney se escapó de Maryland, solo se llevó a los dos niños más pequeños, dos hijas. Dejó a los dos niños con la esperanza de que los niños pudieran cuidarse solos en ausencia de sus padres y que su abuela, que todavía estaba allí, los cuidara. Peter y Levine en Steele tenían seis y ocho años. Poco después, el dueño de los niños vendió a los niños en el sur a otro granjero muy lejos en Alabama. Los niños eran tan pequeños que no sabían exactamente qué les había pasado. Su abuela les dijo que sus padres se habían llevado a sus hermanas a Filadelfia, un nombre que nunca olvidarían. no sabían que su madre y sus hermanas habían caminado toda la noche durante varias semanas, que dormían durante el día donde podían, a veces en casas de personas que sabían que la esclavitud estaba mal. No sabían lo hambrientas que estaban su madre y sus hermanas. No sabían que una hermana era demasiado pequeña y estaba cansada para ir más lejos, por lo que su madre encontró una familia amable que estaba dispuesta a quedarse con ella hasta que pudieran llegar al norte hasta Levine Steele, quien volvió a buscarla. No sabían que cuando quedó libre su madre cambió su nombre a Charity para evitar que la capturaran. Levine murió cuando era joven. El hermano menor, Peter, se prometió a sí mismo, a su esposa y a sus propios hijos que algún día él también sería libre y encontraría a sus padres. Cuando fue adulto, Peter hizo exactamente lo que había hecho su padre. Trabajó en todos los trabajos extraños que pudo encontrar y trabajó con su esposa por la noche durante su edad adulta durante unos 20 años hasta que ganaron suficiente dinero para comprar su propia casa. Libertad. Luego, sin duda, diciéndole a su propia esposa cómo su padre le había dicho a su madre que se adelantaría para hacerles un lugar. Se fue al norte de Filadelfia a buscar sus padres. Una de las primeras personas que conoció en Filadelfia fue William Steele, su hermano, nacido libre en New Jersey, ahora un hombre adulto. William trabajaba como empleado en la oficina contra la esclavitud en las calles Cinco y Arch, pero por la noche, en los fines de semana, ayudaba a liberar a los esclavos fugitivos. Era lo que llamaban un hombre de vigilancia. William ha escrito en su libro cómo Peter se acercó a él en su tienda en Filadelfia. Le dijo a William su nombre y dijo, estoy buscando a mi familia. Sé que mi madre se llama Sidney y mi padre se llama Levine, pero no sé sus apellidos. Guillermo no podía creerlo. Todo lo que pudo decir al principio fue, soy tu hermano. Esta experiencia cambió la vida de William. Decidió no solo ayudar a las personas a escapar de la esclavitud, sino también mantener registros detallados de quién había estado en Filadelfia en busca de libertad. ¿Quién podría decir escribió cuando las familias podrían necesitar ayuda para encontrar a sus seres queridos? Ahora, más de 130 años después, podemos conocer estas historias. Gracias a William Steele.